Ok, vamos con este videito. Estoy corriendo un riesgo muy grande porque no sé si me ha llegado el libro a propósito de Irlanda, ok? Vamos a ver si llegó este libro porque yo les quería hablar un poquito sobre el Sinn Féin El Sinn Féin es un grupo político, ok? Es una organización política creada en Irlanda en el año de 1905 por Arthur Griffith, ok? Es un grupo político que nace con el entusiasmo de liberar a Irlanda del imperio británico Estas son cositas que yo he ido comprando Estas son unas canilleras para jugar fútbol para que no me metan un zapatazo Estos son unos guantes que son una donación para el equipo con el que juego Unos guantes de arquero Vamos a abrir esto acá Acá tiene que venir el libro Les hablaba de Sinn Féin Una organización que curiosamente Escúchenme lo que les voy a decir Curiosamente No solamente es una organización que da cuenta de la República de Irlanda Ok? Dublin Sino que además da cuenta de Irlanda del Norte Con su capital Belfast que pertenece al imperio británico Ok? Al Reino Unido Ahora bien ¿Por qué es importante señalar lo que acabo de decir? Es muy importante por una razón crucial Ok? ¿Qué es lo que tengo acá? Ah, estas son unas esponjitas para lavar los platos que siempre colaboro con mi esposa ¿Qué cosa es esto de acá? Oh, estos son unos pantalones Estos son unos calzoncillos para dormir porque el aire acondicionado me revienta Me reviente el aire acondicionado Me revienta y me dan unos calambres espantosos durante la noche Así que estos son unos calzoncillos termales pero largos hasta los pies Anyway ¿Qué tengo por acá? Ah, acá tengo unos guantes de Yo soy manager yo soy gerente de esta gran compañía pero igual tengo que hacer mucho esfuerzo físico así que unos guantes siempre me vienen bien para protegerme ¿Ok? Oh, ahí está el libro No Oh, no A veces Mierda Esta es mi Biblia Esta es mi Biblia Me he comprado una nueva Biblia Qué bonita esta Biblia con las letras rojas de Jesús hablando Puta madre No me digan que no me han enviado el libro Carajo Mierda Ah, no me han enviado el libro No me han enviado el libro todavía Mierda Ahora ¿Qué es lo que pasa con el Sinfake? No importa Yo les hablo igual Les hablo igual No me enviaron el libro Esta es una ollita que he comprado para Yo cocino así que bueno Ah, no me enviaron el libro Me quemé entonces Me quemé No importa No importa No importa No importa No importa Les sigo hablando del Sinfake ¿Qué es lo que pasa con el Sinfake de Irlanda? ¿Ok? Algo muy importante No solamente busca O ha buscado durante más de un siglo La independencia de Irlanda De Irlanda Del Reino Británico Sino que además tiene curiosamente Una asociación Muy Muy discutible Con el IRA Que es un grupo de alguna manera Político también Pero terrorista ¿Ok? Que siempre ha tenido Este Participaciones Este De carácter beligerante ¿Ok? Esto es importante De señalarlo El Imperio Británico Este Siempre considera Que el Sinfake No es otra cosa Que un grupo Enmascarado Terrorista Junto al IRA ¿Ok? Y no los toman en cuenta Por esa razón Sin embargo El Sinfake Se ha Se ha colado En Irlanda del Norte Hace más o menos Unos 80 años Ya están metidos ahí Y también están buscando Cierta independencia Del Imperio Británico Ya tienen representantes En En el Parlamento Inglés E incluso En la Unión Europea ¿Ok? Independientemente De las decisiones Del Reino Unido De salirse A partir del Brexit De todo lo que Tendría que ser La Unión Europea Y de manejar La Libra Esterlina En vez del Euro ¿Ok? Ahora bien Lo interesante Del Sinfake Que es algo que a mí Me llama poderosamente La atención Y por eso Es que esto sería Un poco Vamos a acercar Un poquito El El La cámara Para estar más cerca A ustedes Algo que a mí Me llama poderosamente La atención Es Son las alianzas Que establece El Sinfake Con grupos Que en realidad Son Grupos Con los que yo estoy Absolutamente Opuesto Obviamente Me nace De mi ADN Estoy completamente Opuesto a estos grupos Llámese Este Este gobierno Ilícito Este Ilegítimo Autoritario Totalitario Este Absolutista De Cuba ¿Ok? Reprimiendo a toda una nación Quitándole todos sus derechos El Sinfake Está con Cuba Está con el gobierno Este Ilegítimo De Miguel Lainez De Cuba Miguel Lainez No recuerdo El apellido De este señor Está Por supuesto Con Palestina En detrimento De los intereses Israelitas Por supuesto Obviamente Por una nación Familiar Yo estoy En total Desacuerdo ¿Ok? Este No solamente Eso Están Están Con el País Vasco Están de acuerdo Con todas Las explosiones Y las Destornaciones Y con todos Estos argumentos También beligerantes Del ETA De España Están de acuerdo Con la liberación De lo que debería hacer Cataluña ¿Ok? Este Yo lo puedo entender Por la cercanía Por la cercanía Este tipo De 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 soporte A A todo lo que viene A ser la La liberación De Cataluña ¿Ok? Yo lo puedo entender Hasta ahí Estamos de acuerdo Esa parte Yo la puedo entender La puedo entender ¿Ok? Y algunas Ahí están Y están también Con algunos grupos Extremistas De la África ¿Ok? Que eso ya Un poco Viene un poco Cruzadito ¿Ok? Ahora bien ¿Cómo se presentan? Se presentan como Un grupo Progresista ¿Ok? Se presentan como Un grupo liberal ¿Ok? Tienen cierto Acercamiento A todo el tema De inmigraciones En la medida Que no afecte Los intereses Este De algunos ciudadanos Irlandeses ¿Ok? Ahora bien Algo que a mí Me llama la atención De De este grupo Es que Se hacen llamar Republicanos ¿Ok? Se hacen llamar Republicanos Este Porque claro Defienden Los valores Los valores Este Conservadores De De lo que vendría A ser Irlanda La plataforma Siempre va a ser Dabbling ¿Ok? Sin embargo Algo que me Llama la atención Es que No solamente Apuestan por Todos estos grupos Que no son Terroristas Pero que si son Totalitarios Absolutistas ¿Ok? Y que siempre Están buscando Este Denostar Menoscavar Este E ignorar A partir de Indiferencia Los derechos De Este Terceras naciones Llámese Israel Llámese Los derechos De los cubanos Llámense Lo que vendría A ser El reino De España ¿Ok? Buscando Desprenderse De lo que es El reino De España Ahora bien Y esta es la parte Más importante Del video Y es lo que ustedes Tendrían que sacar De este video ¿Ok? Y es el concepto De izquierdas Y de derechas El Sinn Féin Se consideraría Un grupo de izquierda Eso es una estupidez Nada de eso Existe Por favor Síganme Esto es lo más importante De este video Olvídense Que no encontré El libro Que no me lo han enviado Todavía Eso es lo de Me voy a reclamar Esto lo tendría que tener Es un libro De Edmund Ferriture Me olvide Que me lo han recomendado A la historia de Irlanda Que es una cosa Una locura Pero volvamos A la parte crucial De este video No existe el concepto De izquierdas Y de derechas Todas esas son estupideces Estupideces Quiere decir Que uno simplemente Está buscando Su ubicación política De acuerdo A lo que te conviene De acuerdo A lo que te conviene No existen derechas No existen izquierdas Esas son estupideces Te están tratando De tomar El pelo Porque saben Que no tienes Conocimiento Que no tienes Una formación Académica Suficiente Como para entender Lo que está pasando Ahora bien ¿Por qué lo digo? Lo digo por la siguiente razón El conflicto irlandés Tengo muchas amistades irlandesas Es más Una de esas amistades Me ha recomendado El libro Que no lo he Recibido todavía Y voy a reclamar Anyway El conflicto Irlandés La urgencia El reclamo irlandés Nada tiene que ver Con el reclamo Guano Nada tiene que ver Con el reclamo vasco Cada país Tiene sus propias emergencias Cada país Tiene Sus propios Entendimientos De lo que es Su realidad Y a partir de ahí Surge La emergencia Del reclamo Quiero esto Quiero lo otro Pero este tipo De alianzas Yo estoy contigo Por esta Y esta Y este Y de repente No tenemos nada En común ¿Ok? Porque si tú Ves Cuál es la plataforma Y qué cosa Es lo que dice El Sinfeng El Sinfeng Está dividido Se dividió En la década Del 70 Se ha dividido Varias veces Se ha asociado Con el AIRA Tiene dos bloques Tiene un bloque En Irlanda del Norte Un bloque En Irlanda del Sur Tiene diferente Diferente representación Por supuesto Nada tiene que ver La República de Irlanda Con la representación Que tiene el Sinfeng En Irlanda del Norte Que sí pertenece Al Reino Unido Ahí hay todo Un inculje Raro ¿Ok? Que por supuesto La gente que vive ahí Lo entiende De una manera Mucho más interesante De lo que yo lo puedo entender O la forma en que Lo escribió Tony Blair Margaret Thatcher David Cameron Toda esta gente O el mismo Woody Johnson En este momento Toda esta gente Sí entiende Lo que está pasando Yo por ahí No entiendo mucho ¿Ok? Pero lo que les quiero decir Y son cosas que sí entiendo ¿Ok? Que nada tiene que ver Lo que sucede En una región Con lo que sucede En otra región Es por eso Que somos indiferentes A lo que pasa En determinadas regiones Del mundo No solamente Porque podemos llegar A decir No me interesa Esa puede ser Una ascripción inmediata A lo que está sucediendo En otro país No me interesa Porque no me es inmediato Y está bien Yo te lo voy a aceptar Porque también lo aceptaría Cualquier persona Si yo lo dijera Sin embargo No pasa por el No me interesa Pasa por el Nada de lo que se está Aconteciendo a ti Tiene que ver conmigo Me hacían una pregunta Sobre Javier Milei El día de ayer En unos comentarios Yo les digo Yo entiendo Yo entiendo Lo que está pasando En la Argentina Porque he vivido 16 años de vida En la Argentina Entiendo Lo que está pasando Obviamente Lo tengo que entender Porque conozco El universo argentino Puedo responder De algo que yo conozco Pero ¿Cómo hablo De un tema Que no conozco? ¿Ok? Y cómo trato De juxtaponer Realidades Que nada Tienen que ver Con la mía Y yo veo Por ejemplo Que en el Perú Más que en otros países Latinoamericanos Llámese la Argentina Chile Ecuador Colombia Yo veo Que se utiliza El concepto De izquierdas Y de derechas Esas son estupideces Eso no existe Eso no existe Sáquense esa mierda De la cabeza Sáquense esa mierda De la cabeza Es una enfermedad Es una enfermedad Es una enfermedad Eso no existe No existe Si tú hablas De derechas O de izquierdas Quiere decir Que estás perdido Que estás en la puta 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 Perdido Que te fuiste A la mierda Que no entendiste nada No entendiste Eso no existe No existe Lo que existe Lo que te conviene a ti La mierda Que tú quieras promover Eso es todo lo que existe No existe nada De esas estupideces Yo te puedo entender Que tú me digas Soy liberal Ok liberal Te entiendo un poquito Puedo llegar a entenderte Me dices Soy conservador Ok está bien Me remito un poco A la política americana Conservador La Biblia Yo lo entiendo No soy ningún idiota Lo entiendo Te vas a hacer la Biblia Ok perfecto Tu plataforma fundacional Es la Biblia Yo te lo puedo entender De repente me dices Soy progresista Ok está bien Te entiendo Todo el movimiento LGBT Todas estas cosas Ok Yo te entiendo Yo sé de dónde viene Cómo viene la mano El aborto Esto Lo otro Ya está bien Pero que me digas Que eres de izquierdas O que eres de derechas Me estás diciendo Que no entiendes nada Que no entiendes nada No entiendo No entiendo No sé lo que estoy diciendo Y entonces yo digo Puta madre No entendiste nada Que de izquierdas Que de derechas Que de izquierdas Eso no existe Loco No existe Eso es una estupidez Eso es un eufemismo Una perugrullada Para decir una estupidez Porque no entiendes Lo que estás haciendo No entiendes Lo que estás diciendo No entiendes Dónde estás De dónde vienes Y a dónde vas Mierda Eso es así Y a dónde vas Cómo mierda Vas a decir Soy de izquierda ¿De izquierda de qué? ¿De qué? Yo soy zurdo Yo pateo con la izquierda Yo puedo decir Soy zurdo Pero porque pateo Con la izquierda Pero qué mierda Me vas a decir Soy de izquierda ¿De izquierda de qué? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? No sabes lo que estás diciendo Soy de izquierda Izquierda Yo te puedo entender Me hablas Capitalismo Comunismo Yo lo entiendo Yo te voy a entender Te voy a entender Me tuve que comprar La mierda del capital Para poder entender Lo que se trata Esa mierda Y a pesar de conocer Lo que aconteció En Rumanía En Albania En la ex Yugoslavia En la ex Checoslovaquia En la ex Unión Soviética En Corea del Norte Y la mierda Que están haciendo En este momento Y en Vietnam En el Norte Y bla 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 Y Sudán Y cómo se ha dividido Y todos los países africanos Que han abrigado Algunos el comunismo Yo lo puedo entender Pero que me digas Soy de izquierda Soy de derecha Eres un imbécil No entendiste nada No entendiste nada Te lo metes al culo Eso no existe No existe Mierda No existe Eso no existe No puedes ir a la facultad Y decir Soy de izquierda Soy de derecha Estás diciendo Soy un imbécil Soy un imbécil No entendí nada No entendí nada No entendí nada Eso es todo Lo que estás diciendo No entendí nada Soy un imbécil Y como animal Lo único que te puedo decir Es que soy de derechas Soy de izquierdas Loco Hazte un favor Loco Hazte un favor Es que por favor Por el bien de la humanidad Por el bien de la humanidad No digas más estupideces Eso no existe No existe No existe Que mierda es lo que quieres para tu país Eso es lo único que existe Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video